No tenemos bien clara porque estamos en pleno trabajo, pero posiblemente sea en cortocircuito. No es una deflagración de gas, pero el tema de que lo que ha explotado no son balones de gas, sino botellas de cloro. ¿Es dentro de un ambiente, de una vivienda? Es una vivienda, se ha consumido casi la mitad de la vivienda, hemos salvado el lateral izquierdo, y bueno, se puede decir que el incendio ya está controlado. ¿Hay un montón de personas heridas? Hemos tenido dos personas afectadas por el tema del humo, pero no sabemos ahorita por el tema del cloro cuántos bomberos estemos intoxicados porque hemos estado en contacto con... ¿Están trabajando sin equipo de protección? El tema es el mismo, que nosotros tenemos los EPRAS, pero no tenemos un equipo de recarga de EPRAS, entonces es una dificultad para nosotros. Si mañana habría otro incendio, no podríamos trabajar con el equipo de aire comprimido. Hemos trabajado con cuatro equipos, pero con la magnitud del incendio, ha durado solamente 25 minutos el tema del aire comprimido. ¿Cuántas personas vivían en el aire? Hemos sacado a una persona, gracias a Dios, con vida, o sea, el esfuerzo ha sido bueno, y bueno, solamente dos personas afectadas. ¿Es varón o mujer? Las dos son damas de edad avanzada. ¿Y la otra persona aún permanece ahí? No, ya sacamos a toititos. ¿Cuántos efectivos han trabajado? Ahorita seguimos trabajando, necesitamos gente de reencambio por el tema del cloro, está viniendo otro contingente que va a reemplazar, va a hacer el tema de la remoción al incendio. Muchas gracias, Manuel.